La tercera pata es un espectáculo que consta de un concierto y obra teatral, generando un recorrido por conceptos que hoy definen la identidad chilena, integrando aprendizajes de distintas áreas. Me gustó mucho, me enseñó mucho. Debo decir que es un excelente grupo. Me gustó mucho que saliera Gabriela Mistral también. Me fascinó, me gusta. Desde que empezaron a hacer obras yo vine a verlas y me han gustado todas.